Música ¡Ay, qué lindo de bote! ¿Qué es eso, hijo? Por favor, déjame. Tú debes estar grabando. ¡Ay, chido! El peso se fortalece en los dólares. El interbancario finalizó en 12.78 a la compra y 12.81 a la venta. El precio se fortalece en los pesos de petróleo en los pesos de petróleo en los pesos de petróleo. El precio se fortalece en los pesos de petróleo en los pesos de petróleo en la venta. La venta viene con otros pesos de petróleo en los pesos de petróleo en los pesos de petróleo. El perú es para el petróleo en los pesos de petróleo. Y de la otra vez Conicol fue por los cantones. Vino una amiga... ¡Va, mira! Dijo cantones y ya se regresa. Vino una amiga a vender cantones y no le dice... ¡Ay, no! ¡Sí, se quedó un gusto de abuela! Y ya sabes, mamá. Y a ver, mamá, se lleva a cantar con Conicol. ¡Ah! Nunca sabrás cuando un beso puede cambiar... Está grabando a ti también, te enojas estas caritas. También tú te ves. Y se enoja tu hermano. ¿Qué? Pueden saludar y así pueden seguir viendo la casa. ¿Qué pasó, May? ¿Qué tal? Pues ya ahora sí que lo llaman. ¿Ya están viendo a esconder a los niños? ¿Ya están viendo a esconder a los niños? ¿Dónde? ¿Eh? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué haces chica? ¿Qué haces chica? ¡Eh? Ahí se ve la ciudad de Querétaro. Se ve muy bonita. ¿Cómo lo sonó? Ah, te disculpas la corva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!